Para resolver esta operación con raíces, tenemos que hallar primero cada una de las raíces. Primero acá, raíz cuadrada de 144. A ver, dos números iguales que multiplicados te de 144. Sabemos que 12 por 12 es 144. Ahí está, salió igual. ¿Con qué número salió? Con el 12. Ojo, tienen que ser iguales. Ahora, dos números que multiplicados te de 100. Como termina en 0, es fácil. Podemos probar también con otro que termina en 0. 10 por 10, 100. Ojo, tienen que ser iguales siempre para la raíz. Entonces, salió 10. Y ahora recién podemos restar 12 menos 10, 2. Respuesta final.